Qué bonita estás, cada día más Tanto que decir, tanto que reír Para no llorar Sé que puedo controlar mis pensamientos Pero no consigo cantear el sentimiento Que es libre como el viento No pretendo que lo dejes todo por mi amor No te digo que conmigo te va a ir mejor Solo pido que no ignores a tu corazón Es el único que siempre tiene la razón He inventado mil razones para olvidarte He luchado con mis ganas para no llamarte Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel Mi promesa es respetar tu piel Y no dejaré de amarte Aunque estés con él Aunque estés con él Sobreviviré Pensando en ti lo haré Lo haré Quedan los recuerdos Flotando entre tus besos Anoche lo soñé Sé que puedo controlar mis pensamientos Pero es imposible Pero es imposible callarme lo que siento Y enviarte aquí muy lento No pretendo que lo dejes todo por mi amor No te digo que conmigo te va a ir mejor Solo pido que no ignores a tu corazón Es el único que siempre tiene la razón He inventado mil razones para olvidarte He luchado con mis ganas para no llamarte Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel Mi promesa es respetar tu piel Y no dejaré de amarte Aunque estés con él He inventado mil razones para olvidarte He luchado con mis ganas para no llamarte Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel Mi promesa es respetar tu piel Y no dejaré de amarte Aunque estés con él Aunque estés con él